Hola, en el vídeo de hoy te enseño a hacer este álbum de scrapbooking ideal para guardar todas las fotos de tus vacaciones Para hacer las cubiertas vamos a utilizar cartón contracolado de 2 milímetros y vamos a cortar dos rectángulos de 8 pulgadas y media por 5 pulgadas y media y tres rectángulos que miden 8 pulgadas y media de alto dos de ellos serán una pulgada y media de ancho y el tercero de una pulgada y tres octavos las medidas están todas en pulgadas pero las puedes pasar a centímetros multiplicando por 2,5 centímetros para las hojas interiores vamos a utilizar estas cartulinas que miden 12 pulgadas las cortaremos a 8 pulgadas de alto y para las páginas principales las dejaremos a 12 pulgadas de largo pero para los desplegables las cortaremos a 11 pulgadas ahora las vamos a doblar las páginas de los desplegables que miden 12 pulgadas las doblaremos a 5 pulgadas y cuarto 5 y medio 10 y 3 cuartos y 11 pulgadas quedándonos una pulgada de margen y las que miden 11 pulgadas que son los desplegables las doblaremos a 5 pulgadas y cuarto y a 10 pulgadas y media es decir dejamos una pestaña de media pulgada al final vamos a hacer todos los dobleces marcándolos con la plegadera yo he añadido en total 5 páginas la página principal la doblaremos así y el desplegable de esta manera doblando la pestaña y luego por el centro para que doble mejor a esta parte le vamos a cortar nada un milímetro o dos para que doble perfectamente ahora a la pestaña que hemos dejado en el desplegable le vamos a cortar un poquito en diagonal y vamos a pegar este desplegable en la página principal como ves en la imagen así queda totalmente plegado y repetiremos lo mismo con cada una de las 5 páginas de nuestro álbum una vez realizado el álbum considero que 5 páginas son demasiadas porque la última no se puede volver bien así que te recomiendo hacerlo como máximo de 4 pero bueno aquí tengo ya las 5 páginas totalmente montadas y las voy a colocar de esta manera ponemos pegamento en la pestaña de la primera página con desplegable y la vamos a pegar sobre la segunda que tiene la pestaña hacia abajo con cuidado de que queden bien alineadas las páginas fíjate que cada desplegable tiene un lomo de un cuarto de pulgada y estos lomo nos tienen que quedar bien alineados ahora la siguiente que tiene la pestaña por debajo le vamos a poner pegamento y la vamos a pegar sobre la tercera puedes abrir las páginas como estoy haciendo yo para que queden bien alineadas y bien pegada a la voy desplegando las páginas para comprobar que estén perfectamente pegadas a continuación pegamos la tercera sobre la cuarta y y y y y y y por último la cuarta sobre la quinta dejando la última pestaña como ves en la imagen hacia abajo que es la que nos permitirá unir este último librito a la estructura del álbum como veis yo lucho un poco para que las páginas me queden bien alineadas y una vez la tengo la pongo en plano y ya puedo alisar para que se pegue perfectamente para decorar este álbum he utilizado la colección patio de algo así que me parece una temática perfecta para unas vacaciones de primavera pero son papeles bastante neutros con lo cual se pueden ajustar a cualquier ocasión y para encuadernar en la cubierta voy a utilizar esta tela de encuadernar también de la misma colección entonces la voy a colocar más o menos a unos dos centímetros o dos centímetros y medio del extremo ya que el lateral de la tela tiene una parte bastante grande de color blanco y no quiero que eso me quede dentro de mi encuadernado entonces coloco primero una de las cubiertas después separada por un cuarto de pulgada o aproximadamente medio centímetro coloco uno de los lomos de una pulgada y media a continuación la otra tapa después el lomo de una pulgada y tres octavos y por último el otro lomo de una pulgada y media separando siempre un cuarto de pulgada entre cada dos cartones para asegurar estas uniones yo estoy utilizando una cinta adhesiva de papel kraft pero puedes utilizar también por ejemplo cinta de carrocero o directamente pegarlo todo a la tela pero a mí me gusta que la unión quede más fuerte y que no se rasgue la tela entonces por eso protejo las uniones así por delante y por detrás con este papel kraft adhesivo la verdad es que lo he descubierto hace poco y me parece un buen descubrimiento continúa pegando a continuación los rectángulos tal y como los habíamos colocado recuerda dejar aproximadamente un cuarto de pulgada o medio centímetro entre cada dos rectángulos y aquí está las tapas totalmente montadas van a ir así y en un primer lugar yo pensé poner imanes por eso estoy marcando donde queda la solapa para poner los imanes que cierren el álbum pero luego como le puse bastante volumen al álbum los imanes no fueron suficientes y no me pegaban así que luego verás como hago otro tipo de cierre que me va mucho mejor pero te he dejado esta parte del vídeo para que veas cómo colocó los imanes con cinta de doble cara colocó la primera mitad del imán luego le pego encima la segunda lo pinto con rotulador y de esta manera al cerrar el álbum se me queda marcado exactamente donde tengo que poner la otra parte de cinta para pegar el imán entonces colocó cinta de doble cara retiro el protector y ahora al cerrar el álbum se me queda el segundo imán colocado perfectamente en su sitio como te digo estos imanes que yo utilicé no tienen mucha fuerza con lo que luego tuve que idear otro sistema de cierre para que se me quedara bien cerrado el álbum y ahora sí ya vamos a poder encuadernar con tela nuestras tapas cortamos el sobrante de la parte inferior aproximadamente dejando unos dos centímetros y ya procedemos a pegar el cartón sobre la tela con pegamento líquido como hemos hecho mil veces y 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 Como siempre cortamos las esquinas dejando unos 2 milímetros de distancia entre la tela y el cartón Y comenzamos a pegar con pegamento líquido los dos lados largos Y a continuación los dos lados cortos doblando las esquinas para que no se nos vea el cartón Estoy encuadernando con la tela de la misma manera que lo haría con un papel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a forrar el interior con estos papeles también de la colección de Aluazid Los he cortado de manera que miden un cuarto de pulgada menos que el alto del álbum Y voy a cortar un trozo de papel que llegue como ves en la imagen como una pulgada más allá del lomo Lo pego con pegamento líquido Y marco bien los dobleces con la plegadera Ahora vamos a utilizar la pestaña que nos ha quedado libre en el álbum para pegarla al lomo Le ponemos pegamento líquido Y aquí mi cámara se negó a seguir grabando así que te voy a poner imagen del álbum terminado para que veas como va pegado El álbum va pegado justo a continuación del lomo por la pestaña ¿Ves? Aquí se ve perfectamente Y a continuación le he puesto el resto del papel decorado hasta llegar al final tapando la pestaña Y de esta manera queda el álbum unido a la tapa por la pestaña y cubierta esa pestaña por el papel decorado interior Espero que se entienda bien porque esa parte del proceso no se grabó Como te decía el cierre de imán no me funcionó muy bien Así que he decidido ponerle una goma elástica He marcado a la mitad de esta lengüeta y le voy a hacer un orificio con la croppadail Ahora cojo una tira elástica que mide un poquito más que el alto de nuestro álbum Y la introduzco por el primer orificio Pongo un eyelet para dejarla bien sujeta Y lo voy a cerrar también utilizando la croppadail Yo estoy utilizando estos eyelets gorditos pero puedes utilizar de los que son más pequeños también Y corta el sobrante de elástico por el interior Y ahora medimos que nos quede bien sujeto el álbum con la tira elástica que tenemos Y con cuidado de que no quede retorcida la introducimos por el otro orificio Y vamos a repetir con el eyelet Que cerramos con la croppadail De esta manera nos queda el elástico bien sujeto Y el álbum nos cierra perfectamente Y ahora te dejo un pase rápido de cómo he decorado la portada Con un troquel de un círculo con flores de lora bailora Un círculo de vellum y algunas letras con relieve Un círculo de vellum y algunas letras con un círculo Ya le he colocado las fotos en el interior Y aquí puedes ver cómo queda terminado Con su cierre de elástico Y los desplegables en el interior Todavía solo le he puesto las fotos Me falta el texto y la decoración Pero es para que veas cómo se despliega Y cuánta capacidad tiene este álbum Espero que te haya gustado esta manera de hacer un álbum de scrapbooking Y que lo pongas en práctica para tus fotos de estas vacaciones A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte Visita el blog www.eleojota.com para más información y tutoriales No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Dale a like y comparte si te ha gustado Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!